bueno buenos días amantes los canarios buenos diamantes de los canarios de canto mirar os dije que iba a preparar un vídeo sobre el gris aquí tenemos el gris al exceso que yo compro lo que pasa que éste ya va adulterado vale con lo que yo le pongo este es el que yo compro que he comprado por eso voy a hacer el vídeo para que veáis como lo hago el gris normal y corriente vale para pájaros de mayor tamaño depende de las aves a las que se la vayamos a echar a este gris le añado vamos a echar aquí estos son dos kilos de gris las proporciones pues más o menos para un poco a ojo porque es gris no estamos hablando de ninguna medicina simplemente de gris para calcio para minerales como hierro o fósforo y a esto le vamos a añadir varias cosas mirad ahí están los dos kilos mirad a esto yo le añado un poquito de sal gorda un poquito de sal gorda de cualquier marca no vamos a hacer publicidad de nada porque a día de hoy no trabajamos por ninguna marca ninguna tienda ni nada una sal que sea gorda marina vale pues ya sabéis como todo en esta vida cuanto más buena calidad por mejor para ella un poquito de sal gorda qué más hemos comprado el carbonato cálcico seguro que muchos los conocéis mirad el carbonato cálcico en la fase de resplume es fundamental ahora os pondré aquí en el vídeo os pondré para qué sirve cada cosa vale y así lo podéis leer aquí viene en un grano demasiado grande porque viene para panomas y gallinas y nosotros lo tenemos que hacer es molerlo ahora lo moleré daré un clic lo moleré y lo veréis hecho polvo vale se muele muy fácil se puede hasta casi moler con los con los dedos de acuerdo hay que hacer la arenilla para nuestros canarios he comprado medio kilo no sé si lo echaré todo primero lo veré cuando esté cuando esté hecho vale echaremos un puñado de sal gorda y esto es lo que más veo interesante el bipal total que pone salud más fuerza como digo no estoy casado con ninguna marca ni ni espero hacer llegar a eso simplemente es la que yo uso podéis usar cualquier marca simplemente que sea un complemento complemento biológico vitamínico y mineral vale que es necesario para equilibrar la alimentación de las aves en cautividad un compañero nuestro que se ha suscrito al canal recientemente nos ha comentado en el cuadro de de prevención de del facultativo jose poveda guerrero que que mejor no medicar no y igual yo todos mundos tenemos nuestra opinión al respecto y lo que no podemos hacer es una comparativa de las personas que no nos dedicamos todos los días por supuesto que no ni todos los meses porque vivimos como yo he dicho vivimos en libertad o sea dentro de lo que cabe vivimos en nuestro hábitat y sabes cuando nos duele la cabeza pues nos sentimos más cuando nos tomamos una pastillita para la fiebre o para el dolor de la cabeza o incluso acudimos al médico o vamos hoy tengo hambre hoy te apetece comer un trozo de carne roja y te vas y te compras un trozo de carne roja porque te apetece o fruta o voy a comer verdura que no voy muy bien del estómago pero todo eso nosotros nos regulamos porque somos libres y luego también somos inteligentes en los animales los pobrecillos cuando los metemos en cautividad dependen de nosotros entonces aquí en este prospecto no lo dice bien claro el problema que tienen los animales en cautividad las aves en libertad toman de la naturaleza todas las sustancias necesarias para su vida que quede bien claro sin embargo a las aves en cautividad es imprescindible proporcionarles estos elementos en un complejo equilibrado vale como lo logran este producto no quiero decir marcas porque ya he dicho que hay las marcas me da igual para prevenir todas estas carencias motivo de la gran mayoría de las enfermedades que padecen vale está clarísimo que la base de tener los canarios siempre ha sido la limpieza es la base porque están en cautividad están en sitios muy 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 pequeñitos dependen de nosotros entonces pues cada uno que vaya que vaya experimentando con su con su con sus pájaros y que vaya haciendo lo que uno lo que uno crea conveniente en nosotros yo no trato de convencer a nadie solo explico y muestro lo que yo hago y mi experiencia y no trato de convencer al contrario me gustaría que la gente pues dijera su opinión y que entre todos podamos sacar unas nuestras propias conclusiones y después de ahí a partir de ahí pues experimentar y en fin en ir aprendiendo todos de todos vale bueno procedo a echarle un poco de sal gorda la sal yo se la ponía solo en el replume vale para el replume como sabéis ellos algunas veces se picotean para buscar sales en las plumas porque encuentran ahí un poco de sale en los cañones de las plumas pues bueno añadiendo un poquito de sal no de sal está nada más además como veis más es sal gorda no es mucha y luego en el replume le añadiremos bastante más vale para el hecho de ser y que están echando plumas y les viene mejor en esa época que ahora pero bueno ahora sí le echo un poquito y como va gorda cada uno el pájaro picoteará y comerá lo que le dé la gana bien el vipal que tenemos el mismo problema que el descarbonato cálcico que viene en un tamaño pues puede ser por así decirlo de paloma perdiz de aves más grandes vale con lo que enseñar entonces hay que molerlo vale por lo menos a mí me gusta molerlo mira huele fuerte porque son muchas vitaminas las que lleva no es tan grande como el carbonato cálcico es parecido al gris pero yo lo muelo un poquito tampoco mucho pero lo muelo un poquito y se lo he hecho esto es mucho vale esto es mucho para los dos kilos que voy a hacer de gris ahora veréis lo que le he hecho más o menos a ojo esto sí que huele entonces así decirlo el gris queda un poco adulterado como cuando pasa con cuando me cuando hacemos las pastas las pastas de gría y le metemos cositas entonces no quiero adulterar lo mucho solo lo justo para que ellos pues bueno no noten normal y que picoteen todo lo que necesiten le hago un clic y os lo pongo bien mirar ya he triturado el carbonato cálcico como su palabra dice cálcico de cálcio para los huesos tendones para la puesta de huevos para el cascarón por eso lo usan mucho las gallinas sobre todo los que tienen gallinas para vender huevos y tal para que la cáscara pues eso sea de muy buena calidad entonces bueno yo lo tengo echar este bote lo acabo de moler el medio kilo que he comprado más un poco que tenía salido pues en una muy buena cantidad para ello tengo que impuestos carbonato cálcico vale aquí lo tengo ya bueno de arriba se quedan un poquito más como digo no lo hago polvo pero no todo llega a hacerse polvo al molinillo no ni tampoco me gusta tampoco pasar pero vamos a quedar polvo de piedra este es el carbonato cálcico vale cuanto le puedes poner por lo que quieras si si esto va mezclado y no hay ninguna esto se le puede poner solo el carbonato cálcico hay gente que se lo pone solo sin mezclar con el gris ni nada a mí me lo recomendó josé poveda este verano durante el replume y yo se lo puse y la verdad de los pájaros busqué solo los pájaros los picotean solo lo podéis poner solo igual que se le pone el gris o lo podéis poner mezclado vale yo pues para ponerle dos de estos uno con gris y otro con un carbonato cálcico pues decidió poner los dos juntos y que cuando picoteen pues que picoteen de lo que les dé la gana vale yo voy a echar aquí a ojo de buen cubero como se dice como digo esto no es nada malo al contrario es bueno ya en la época que estamos que necesitan calcio para los huevos pues imaginaos así de momento yo creo que lo voy a dejar así y aquí hemos molido el y para los minerales y las vitaminas fijaos el tamaño que trae pero lo he enseñado antes el tamaño y aquí ya sí que se ha quedado arenilla bastante como no digo un tamaño muy grande lo que voy a hacer es o si yo también quiere picotear es echar lo que he molido aquí en este molinillo vale es una cantidad no sé lo que será vale ha dicho que esto como es gris no es medicina no tiene ningún lo único que voy buscando es que salga bastante cantidad de todo y que por supuesto hayamos mucho más gris no para que no porque pipas y que verdad que huele y cuelen las vitaminas tienen un olor fuerte vale yo lo mezclo ahora y lo miro como se queda también le voy a echar un poquito más del vital pero en gran uno vale o si ellos quieren jugar un poco y ya está ese es el grit vale sal gorda marina un poco lo aumentaremos en el replume en la fase de replume aumentaremos él en la cantidad luego pondré en el vídeo pondré un poco las propiedades de cada de cada producto el grit la sal marina el vipal y el carbonato cálcico ya está y ahí a darle un meneo bueno ya ver cómo se nos queda ya sabéis que hemos usado de base los kilos de gris y nada ahí tenéis el grit que ha hecho pues ya está suplementado con minerales como minerales con más vitaminas y con más calcio me parece bastante interesante yo lo hago y os lo recomiendo el que quiera hacer lo que lo haga y el por ejemplo podéis ponerle un semillero con cada cosa en vez de mezclarlo ya como vosotros al gusto de consumidas como se dice yo lo mismo se lo comen muy bien lo que está rellenando pues bastante con bastante frecuencia también he comprado uno más chiquitito la verdad y es que cada vez que lo cojo es que están vacíos y cada vez que está vacío no sé si se aprecian ahí en la cámara no puedo hasta abrir porque no se me va a caer mira eso es lo que queda vale un poquito de polvo porque claro al carbonato cálcico suelta mucho polvo cuando lo cuando lo molemos por eso se nota el polvo tanto dentro como fuera del semillero no se puede quitar un saludo y espero que haya gustado espero que os sirva de algo y cualquier duda pues no no dudéis en colaborar tanto si estáis de acuerdo o desacuerdo si veis algo pertinente que podamos mejorar por supuesto de eso se trata vale desde el respeto de la libertad de expresión por supuesto aquí nadie se censura siempre de respeto todos libres y veréis como como vamos todos a mejor tenga un saludo y que pase muy buen día adiós compañeros que nos va a cerrar aún así en de en van a salir ni así en de van a salir y pues no lo va a cerrar nada ya lo va a cerrar más bien pero no va a cerrar más bien 1 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 5 6 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12